Hola, hola, ¿qué tal chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida, un nuevo episodio de este programa, El Club de la Mente. ¿Qué es El Club de la Mente? Te digo rápidamente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Voy a leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo la información que he aprendido. ¿Por qué? Primero que nada, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual hago El Club de la Mente es para inspirarte e inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren sus sueños. Porque si me ves a mí haciendo algo aparentemente normal, aparentemente imposible más bien, conseguir resultados extraordinarios, Entonces, ¿qué puedes lograr tú? Seguramente todos los sueños que deseas, todas las cosas que quieres conseguir en tu vida. Saludos a todos ustedes, muchísimas gracias por estarse conectando. Estoy verificando nada más que la transmisión esté funcionando perfectamente. Sí, por ahí están ya. Dina, qué bueno que estás por ahí, qué genial. Muchísimas gracias por estar aquí. Estoy revisando únicamente que todo esté funcionando perfectamente. El otro día estaba transmitiendo y no había nadie. Sí, ya está. Totalmente comprobado. Perfecto, chicos. Perfecto, chicas. Vamos a comenzar entonces con este fabuloso episodio del día de hoy Donde voy a hablar de un tema bastante interesante. Antes que nada, gracias, Juan Carlos, por compartir y a todos ustedes por compartir. Ya saben que nuestro objetivo es llegar a millones de personas y sin importar qué hora es. Aquí son las diez y media de la noche. Seguro en Argentina es la una de la mañana y hay personas que están viendo y en otros países también. No importa eso, no importa que esté cansado. Hoy he hablado más de seis horas de pura grabación sin parar. Ya soy bueno para eso, dicen algunos, para hablar sin parar. Pero más que eso, súper cansado, súper muchas actividades, pero con toda la pasión, con toda la energía y con toda la motivación Para compartir contigo el reto más increíble de la historia, que es leer mil libros en mil días, que es inspirar a millones de personas a que logren sus resultados, Que es hacer la comunidad más grande de súper logradores en el mundo. Para que cuando camine por México, cuando camine por las calles de Colombia, cuando camine por República Dominicana, España, Puerto Rico, Argentina, Chile, Te vea erguido, te vea con confianza, te vea con seguridad y sepa que tú eres una persona disciplinada. No disciplinada de tres días, de siete, de catorce, de veintiuno, de sesenta y siete, disciplinada de mil días. Así se cambia la vida, todos los días, para siempre, haciendo actividades extraordinarias. Bueno chicos, hoy les voy a hablar de algo que me encanta y es el infomarketing, o el marketing por internet, o la venta de productos digitales. ¿Por qué les voy a hablar de este tema? Primero que nada, porque estoy lanzando un producto a mi negocio en internet que le llamo Infoproducto en Siete Días e Imperio de Infoproductos. De hecho, tengo una videoclase gratis que te la quiero obsequiar a ti, que estás viendo si te interesa este tema de ganar dinero en internet, de generar tus propios infoproductos. Puedes ir a imperiodinfoproductos.com, anótalo, imperiodinfoproductos.com, y si no mañana en gabrielblanco.net voy a tener una publicidad al respecto. Si quieres esta videoclase gratuita, donde te comparto cómo vender productos digitales en internet, cómo generar ingresos por internet, que es uno de los negocios que yo tengo, entrenar a otros emprendedores a ganar dinero por internet. Pero bueno, más que eso, te voy a hablar de este libro que leí, que me encantó, porque te da muchos indicios de cómo vender en internet, te da muchas pistas de cómo generar ingresos. De hecho, él lo denomina como la nueva riqueza del internet, la nueva riqueza de la historia, es poder vender tus conocimientos en internet, es poder llegar a personas en todo el mundo. De hecho, si a mí me preguntan cuál es uno de mis mayores privilegios, es precisamente los negocios en internet. ¿Por qué? Porque yo tenía 17 años y estaba siendo, atendiendo un ciber, no sé cómo se dice en cada país, un café internet, un servicio de internet. Y qué dice Fernando desde Perú, Tatiana, estaba esperando la transmisión, hace rato no la vi en vivo. Gracias a todos ustedes, chicos. Compartan la transmisión, ya lo saben, queremos llegar a millones de personas. ¿Qué dice Jesús? Mueble Riaca, por si quieren visitar sus páginas, muchísimas gracias. Entonces, muchísimas gracias por compartir, ya lo saben que queremos llegar a millones de personas. Sigamos avanzando entonces. Este es el gran negocio, este es el gran mercado del que podemos hablar, vender infoproductos en internet, llegar a millones de personas. Yo, como te decía, ganaba 100 dólares atendiendo mi propio cyber, quizás alguien me conoció, no, probablemente nadie, pero estaba atendiendo mi propio café internet y ganaba 100 dólares al mes. Y hoy en día he podido hacer extraordinarias cosas gracias al internet, extraordinarias cosas como lo son crear más de 150 negocios en 32 industrias, poder conocer varios países, no voy a decir cuántos hasta que alguien me lo pregunte, pero muchísimas cosas, hacer cosas extraordinarias que pocas personas en el mundo han podido hacer, el privilegio de tener fortuna financiera, no estoy diciendo que tengo cientos de miles de millones de dólares, si no, no te lo diría, pero de hacer cosas extraordinariamente increíbles. ¿Qué dice Félix? Saludos para ti, saludos para ti, David. Viajar por muchos países, conocer muchas culturas, aprender muchísimas cosas, tener la disposición financiera para hacer absolutamente lo que quiero. ¿Qué tal? Que todos pudiéramos tener eso. Siguiendo el reto Nayeli, siguiendo el reto Beatriz, muchísimas gracias. Estamos también en el reto 30 días de disciplina, si estás en ese reto déjame tu hashtag, 30 días de disciplina, para que yo sepa que lo estás siguiendo. Entonces imagínate que yo ganaba 100 dólares mensuales, y luego de tres meses de hacer negocios en internet, llegué a ganar 3 mil dólares mensuales, después de seis meses llegué a ganar como 10 mil dólares mensuales. Y a partir de ahí, ya no te digo qué más, pero he podido hacer más de 150 infoproductos, de vender más de 10 millones de dólares en los últimos ocho años, desde que tenía 17 años. Hoy en día, para quien le pregunta, tengo 25 años, y cada día estamos mejor, cada día hacemos más negocios, mucho más grandes, hice una empresa de conferencias, como ya te decía ayer, una empresa de capacitación empresarial, una agencia de marketing, un grupo de inversión, entre muchas otras cosas más. Y además nos divertimos, y además hacemos el club de la mente, y leemos un libro por día. Por ejemplo, eso, eso es un curso, de los cursos que he tomado de memoria y de lectura, valen como 2 mil o 3 mil dólares cada uno de esos cursos. No los hubiera podido tomar si no fuera gracias a la disposición financiera. No todos tienen la fortuna de tener 3 mil dólares entre la bolsa, 6 mil dólares para los dos cursos, y tomarlos, y además el tiempo para tomar esos cursos, ¿me entiendes? El internet te da la oportunidad, o me la dio a mí, no te digo que te la vaya a dar a ti, pero a mí me dio la oportunidad de llegar a muchas más posibilidades. ¿Por qué? Porque ganando 100 dólares al mes, tenía una tarjeta de débito, creo que aquí no la tengo, aquí la tengo. Es la misma, no, creo que no es la misma tarjeta de débito, pero aquí tengo una tarjeta de débito. Con esta tarjeta de débito, con esta tarjeta de débito, tenía 5 dólares para pagar los servicios de internet, para entonces poder hacer mi negocio, y literalmente ganaba 100 dólares al mes. O sea, no me lo creas, pero tenía 17 años, obviamente no necesitaba mucho dinero, pero, imagínate, con eso, 5 dólares, empecé un negocio, después hice otra cosa, después seguí avanzando, después seguí avanzando, después gané 300 dólares un mes, gané 600, gané 1,000, gané 3,000, etcétera. Lo más interesante, entonces, eso te abre las puertas a un mundo nuevo, porque no tenía un alto capital de inversión, es decir, bajos costos para iniciar mi negocio, solo necesité 5 dólares y una tarjeta de débito. ¿Qué más? Además de eso, pude llegar a personas en todo el mundo, me acuerdo que mi primer amigo de negocios, ni siquiera socio de negocios, amigo de negocios era de Paraguay, hoy en día todavía tengo amistad con él, se casó hace poco, y este amigo lo conocí, y me dice, ¿cómo tienes amigos de Paraguay teniendo 17 años? Antes, en el pasado eso no era posible, hoy en día tengo amigos en Paraguay, amigos en Nicaragua, me dice por ahí Martín, amigos en España, amigos en Colombia, amigos en México, amigos en todos lados del mundo, amigos en China. ¿Sí? Y puedo vender a todos esos países, de manera, y esto es lo que más me encanta, y lo que algunos no entienden, automatizada, esos son los productos digitales, ¿qué es un infoproducto? Imaginemos, dígame cuáles son sus profesiones, déjame tus comentarios, quiero hacer esta transmisión muy interactiva el día de hoy, ¿cuáles son tu profesión? ¿Tú eres acaso médico, eres nutricionista, eres abogado? ¿Qué dice José Manuel? Gracias a tus videos, salí de una depresión y alcoholismo, de verdad, gracias, para eso hacemos el Club de la Mente, chicos y chicas, para eso lo hacemos definitivamente, es lo más importante del mundo, si es cierto, vendo infoproductos, si es cierto, viajo, si es cierto, dinero, si es cierto, muchas cosas, pero la realidad es que para eso hago el Club de la Mente, porque el Club de la Mente, no me paga nada, ni gano dinero por eso, ni me hace más saludable, lo hago por ti, lo hago por ti, por ti, por ti, por ti, para que tengas inspiración, vamos a seguir leyendo aquí, hacia arriba, José Manuel, después Martínez, asesor financiero, ahorita voy a dar ejemplos de qué son infoproductos, y cómo ganar dinero con eso, Félix es abogado, Argelia me pregunta cuántos libros llevo, 120 creo, y 120 libros, así es, y en YouTube, todos los días subo mis videos, después de que le hago las transmisiones, mi productor los descarga, y digo mi productor, pero no estoy exagerando ni nada, o sea, si no, yo lo hago, yo mismo lo hago, porque la inspiración es lo más importante, puedes verlos ahí, todos los libros que ya he leído, Argelia, muchas gracias, es arquitecto, pero renunció a su carrera, fotógrafo, perfecto chicos, gracias por compartir también, queremos llegar a millones, acuérdense, me encanta que sean las 10 de la noche, y las 12 de la mañana en un país, y aún así estén viendo esta transmisión tantas personas, pues bueno, como les decía, ¿qué son infoproductos? puedo vender en todo el mundo, sin estar presente, de manera automática, vender mis conocimientos, ¿qué dice? soy franquiciatario de perfumerías, vendo autos, pues bien, imagínate que vendo autos, que es profesor de inglés, dice Miguel, soy profesor de inglés, grabo con un celular, ¿dónde está mi celular? ah, el celular está ahí, grabo con un celular, esto que está viendo tú en mi celular, grabo mis cursos de inglés, o hago un libro sobre cómo aprender inglés, y lo vendo por internet, en PDF, lo vendo en audio en MP3, lo vendo en video, y llegan miles de personas, obviamente no es nada más de hacer un archivo en PDF, necesito hacer sitios web, necesito llevar personas que quieran comprar los productos, etcétera, pero básicamente, todo eso funciona en automático, por ejemplo, ahorita mismo, mientras yo estoy aquí, parado, mientras yo estoy aquí sentado, más bien, haciendo esta transmisión, hay personas que están visitando mi sitio web, el nuevo lanzamiento que te digo que estoy haciendo, que se llama imperiodinfoproductos.com, si quieres aprender a vender infoproductos, puedes ir ahí, imperiodinfoproductos.com, ahorita están llegando, y ahorita están viendo mis videos, ahorita están comprando productos, y yo estoy aquí, y después me voy a dormir, y van a seguir haciéndolo, y mañana van a seguir haciéndolo, y pasado mañana, y tengo otros, y entonces tienes uno, y otro, y otro, ese es el secreto, tener una red de productos, mientras más productos tienes, más ingresos generas, productos digitales, que automatizan tus ingresos, ¿a quién le interesa eso? ¿quién le gustaría saberlo? Si eres fotógrafo, haces un curso de fotografía, y lo vendes por internet, si eres abogado, puedes compartir tus conocimientos también, o simplemente conseguir más clientes, ¿qué más tengo por aquí? Asesor financiero, puedes hacer cursos de este tema, y venderlos gracias al internet, gracias Vale, gracias Eduardo, por compartir 30 días de disciplina, Yurmi, dice termino de hacer ejercicios, y ahora termino con el club de la mente, ¿cómo no voy a ser extraordinario? Saludos Leonardo, muchas gracias chicos y chicas, para ustedes lo hacemos, entonces, este negocio de vender conocimientos por internet, es una industria billonaria, más de 2 billones de personas, generan más de 2 billones de dólares, más bien, son vendidos al año, de conocimientos digitales, para quien dice, hey, pero ¿por qué voy a comprar una guía, para perder peso, si en YouTube está gratis? Hay gente que lo compra, yo compro muchísimos infoproductos, si quiero perder peso, no voy a ver videos gratis en YouTube, encuentro los programas, por ejemplo, yo hago un programa, que se llama Insanity, de ejercicios, hoy lo hice, hago un programa, que se llama Tap Out, hago un programa, que se llama Body Beast, de culturismo y pesas, y esos asuntos, no es que haga mucho, pero algo hago, y, estos programas, no son videos de YouTube gratis, son programas pagados, ¿por qué? porque quiero aprender, la mejor información, por ejemplo, si tú quieres aprender, a vender en internet, puedes ir a, imperioinfoproductos.com, a gabrielblanco.net, y ahí conocer, cómo vender en internet, no de videos gratis de YouTube, porque ahí te dan cualquier información, no es profesional, no es organizada, o puede ser que sí, pero en un curso es lo mejor, o quizás en un curso no está tan bueno, depende, pero bueno, lo más importante, como te digo, es una industria de dos billones de personas, que dice Andrés, muchísimas gracias, ahora manejo grandes empresas, gracias Yurmi por compartir, y Andrés también. Entonces, las ventajas principales, de los infoproductos, es que son automatizados, es que puedes vender, en todo el mundo, es que tienen bajos costos, y como te digo, fue la manera, en la cual, literalmente, no habría podido, encontrar otro camino, para las fortunas financieras, que he podido crear, en 25 años de mi vida, en 25 años, muchos de mis amigos, están terminando la universidad, y buscando que les paguen, ojalá 500 dólares, mil dólares al mes, he vendido 10 millones, ¿te das cuenta de la diferencia, gracias a vender por internet? Algunos dicen, no, no, es que es muy difícil, es que haya probado, y no me logro vender en internet, sí, pero fíjate, yo lo que me pongo a pensar a veces, digo, wow, de verdad, vender en internet, aunque no lo logre, es al principio, es más valioso, que intentar, trabajar en un lugar, y ganar mil dólares, por el resto de tu vida, o dos mil, o tres mil, o cinco mil, porque es lo más, que se puede llegar a ganar, un empleado, a menos que seas, gerente de, General Electric, o algo así, no puedes ganar, más de cinco mil dólares, ni como el gerente principal, de ninguna empresa, en el mundo, o bueno, algunos me dirán, sí, sí puedo, pero cien mil al mes, como gerente principal, a menos que seas, de una empresa, multivision, con el gerente general, de Coca-Cola, no te van a pagar, esa cantidad, y no estamos hablando, como te digo, de hacerse millonario, ni hacer megafortunas, claro, yo tengo muchos temas, de esos, hablo mucho, de la fortuna financiera, todo el tiempo, es muy importante, para mí ese tema, me encanta ese tema, sin embargo, estoy hablando, de poder generar ingresos, por internet, ¿cuánto? 500 dólares, mil dólares, dos mil dólares, cinco mil dólares, ¿a quién le servirían cinco mil dólares extras? Por internet, además de tu trabajo, que será de 500, de mil, de 40 mil, no sé cuánto ganas, pero que pudieras balancearlo, y vender por internet, y generar un ingreso, y hacerlo por otro lado, y también generar tu ingreso adicional, y no hablo de multinivel, de invitar a otros, ni que toques la puerta de nadie, no es que eso esté bien o mal, simplemente no hablo de eso, hablo de vender en automático, por internet, entonces ahora mismo, hay personas que llegan a mi página, me compran los productos, y yo estoy aquí hablando contigo, por eso puedo hablar contigo, 40 minutos al día, todos los días, más 20, 30 minutos que me tardo en leer el libro, son dos horas de mi vida, que hablo contigo, ¿por qué? porque estoy vendiendo productos, en automático, y hay otras personas y sistemas, que están trabajando conmigo, ¿cómo creas un infoproducto? bueno, fácil, audio, texto, video, si lo vas a grabar en video, usa tu mismo iphone, si lo vas a grabar en audio, mira, yo tengo un micrófono, no es extremadamente profesional, si es medianamente profesional, para quien es morboso, por la marca, audio técnica, se llama, AT2020, así dice, AT2020, para poder grabar, un audio, aquí, voy a grabar un audio, y lo vendo después, si soy motivador, vendo audio de motivación, si soy fotógrafo, vendo audios de cómo tomar mejores fotos, ¿qué dice Gregorio? no quiero ser el CEO de alquimia, no puedes ser el CEO de alquimia, Gregorio, a menos que, me presentes una manera, en la cual, tú puedes administrar, todo lo que yo administro, que dice Vale, al principio no lograba, ventas por ser inconstante, pero qué emoción, cuando empecé a vender, y saber exactamente, cómo duplicar eso, por eso no he parado a aprender, muchísimas gracias Vale, qué bueno, que ya estás vendiendo mucho más, y como te lo digo, hay personas que no creen, que se pueda vender en internet, mientras que vemos otras personas, algunos generando 500 dólares, otros mil, otros tres mil, otros trescientos, pero están viviendo del internet, están viviendo un sueño, ¿por qué? porque están en su casa, no necesitan salir al, algunas veces, yo he salido, cuando voy al aeropuerto, cuando me voy de viaje, o algo así, a hacer una conferencia, de vacaciones, a las seis de la mañana, y veo el tráfico, tan tremendo que hay, wow, de verdad, no me gustaría, todos los días hacer eso, yo lo he hecho una vez, dos veces, cuando voy al aeropuerto, o algo por el estilo, y después estoy en la casa, o manejo, y voy a los lugares que quiero, a las diez de la mañana, cuando nadie está en el tráfico, al menos que sea en México, allá hay a todas horas, pero me entiendes, cuando yo quiero salir, salgo, la ventaja de trabajar por internet, la libertad que te da, más que la cantidad de ingresos, más que hacerte millonario, se trata de la libertad que te da, tengo un amigo, ahora lo he estado, no es un amigo, es alguien que me presentó, un amigo, que hace videos en YouTube, y vive en Ucrania, tengo otro amigo, ese amigo vive en Eslovaquia, y uno es de Colombia, otro es de Ecuador, hacen videos en YouTube, y ganan dinero con eso, vendiendo infoproductos, vendiendo conocimientos en internet, pero por qué vivir en Ucrania y Eslovaquia, porque quieren vivir ahí, pueden permitírselo, ahora si tienes un empleo, y una manera de ganar mil dólares al mes, no puedes hacer nada más, que ir a la hora que te dicen, regresar a la hora que te dicen, pagar el bus, o el carro, la gasolina, y vivir siempre igual, te dicen a qué hora entras, a qué hora sales, a qué hora duermes, a qué hora comes, todo, no es que eso sea bueno, no es que eso sea malo, así es, una manera diferente de ganar dinero, es vendiendo productos digitales por internet, pero te voy a dar más contenido, porque estoy hablando nada más de los beneficios, y no te he dicho cómo hacer infoproductos, no tengo agua, entonces veamos, sobre un tema que conozcas, pero que sea atractivo, como te dije, ahí conocí a un fotógrafo ahorita, conocí a un asesor de finanzas, conocí a un, no me acuerdo más, abogado, conocí a un gerente de administración, tú puedes compartir esos conocimientos, y venderlos por internet, y hacer un negocio completo, pero no tienes que ser facilista, no tienes que pensar, que es sencillísimo hacer esas cosas, tú sabes que en el club de la mente, nosotros, nuestra filosofía es el estoicismo, es ir mucho más allá, es si nos duele para generar ingresos, pues que nos duela para generar ingresos, si nos duele para alcanzar el éxito, pues que nos duela para alcanzar el éxito, porque nuestro esfuerzo diario, es lo que nos lleva a los resultados, así que tienes que hablar sobre un tema, que sea atractivo cuando vendas infoproductos, necesitas tres cosas, para poder vender en internet, primero que nada, un producto, que puede ser en texto, en audio, en video, segundo, un sitio web, una página para vender en internet, y tercero, tráfico, personas que te conozcan, para eso, hay diferentes opciones, ya te voy a mostrar más adelante, cómo hacerlo, y te voy a dar cuatro pasos al final, para hacer un infoproducto, ahora aquí te quiero dar algo que es clave, y préstame atención a esta parte, mientras más productos tengas, más ventas vas a hacer, a esto yo le llamo crecimiento horizontal, o más bien, así se le llama en términos corporativos, corporativos, tú puedes tener un producto, este lápiz, por ejemplo, y vender un millón de copias de él, a un dólar, y vas a ganar un millón de dólares, o puedes tener 10 productos, y vender 100 mil dólares, de cada uno de ellos, ¿cuánto vas a ganar? el mismo millón de dólares, ¿qué es más fácil de hacer? 10 productos que vendan 100 mil, o un producto que venda un millón, déjame tus comentarios, para saber eso, ¿qué es más fácil, desde tu punto de vista, hacer 10 productos que vendan 100 mil, o un producto que venda un millón, o te lo voy a poner en cifras más aterrizadas, ¿qué es más fácil de hacer? 100 ventas de 10 productos, o 1000 ventas de un producto, y al final, es exactamente lo mismo, vas a vender la misma cantidad, 1000 ventas, entonces, ¿qué es más fácil? 1000 ventas de un producto, o, 100 ventas de 10 productos, entonces, ¿cuál es el secreto, si quieres ganar dinero con infoproductos? no rendirte, y hacer un producto, y otro producto, y otro producto, y otro producto, ¿si te das cuenta? ¿qué dice? está excelente tu producto de imperio, vas a compartir un curso para hacer tráfico, tenemos un curso para hacer tráfico, contáctame, manda un mensaje privado, para esto, entonces, imagínate, uno, otro, 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 el primer producto que yo hice, tuvo, un cliente, después, como a la semana, tuvo 3 clientes, al final, tuvo como 20 clientes, en toda la vida del producto, el segundo producto que hice, tuvo como 100 clientes, el tercer producto que hice, tuvo como 250 clientes, el cuarto producto que hice, tuvo como 400 clientes, ¿cuál es el secreto entonces? Más productos, crecimiento horizontal, si yo quiero decir, este marcador me va a ser millonario, y me doy topes de cabeza contra el marcador todos los días, diciendo, este marcador me va a ser millonario, estoy perdiendo mi tiempo, porque este marcador no me va a ser millonario, pero si digo, bueno, voy a lanzar el marcador, y si no me hace millonario, entonces voy a vender el mouse, y si no me hace millonario, entonces voy a vender esto, no sé cómo se llama, y si no me hace millonario, entonces voy a vender esto, que tampoco sé cómo se llama, o puedo vender esto, o puedo vender esto, y tengo crecimiento horizontal, creo un catálogo de productos, una variedad, una gama, llámale como quieras, hasta que encuentro cuál es el que me va a ser millonario, y más que ser millonario, cuál es el que me va a reventar, por así decir, cuál es el que me va a ser best seller, ese es el gran secreto de los infoproductos, no se trata de hacer uno, se trata de hacer varios, y cuando haces varios, te encuentras con cuál es el que le gusta a la gente, y después de eso, ya le gustaron todos los demás, porque ya te conocían más personas, es como cuando tú haces un video en YouTube, y otro, y otro, y otro, y resulta que uno se hace viral, le dicen, eso es lo que necesitas con los productos, que uno se haga viral, pero si sólo tienes uno, y dices, este es mi producto estrella, no hay más que este, nunca vas a saber, si puedes vender más cosas, entonces, mientras más productos tienes, más líneas, más oportunidades de vender tienes, si yo vendo cinco dólares de uno, cincuenta de otro, quinientos de otro, tres mil de otro, al final voy a vender mucho más, que si sólo tuviera uno, y peor, si no es el bueno, es el malo, entonces estoy vendiendo cinco dólares, y digo, no, no funciona esto, porque no tengo más productos, otra de las grandes cosas, se puede automatizar, autorrespondedores, que envían correos automáticos, por ejemplo, tengo varias listas, páginas de captura, y tengo un sistema de autorrespondedor, que le manda correos a toda la gente, tengo más de doscientos cincuenta mil personas, que se han registrado en mis listas, en algunas tengo cuatro mil, en otros ocho mil, en otros veinte cinco mil, en otros cincuenta mil, en total, calculo en doscientos cincuenta mil personas, y se les mandan correos automáticos, yo los escribí en una sola ocasión, y siguen llegando, y llegando, y llegando, y llegando, a todos ellos, ese es el poder de los infoproductos, se puede sistematizar, algo que, de verdad, no puede hacer nadie más, los empresarios tradicionales, las empresas de conferencias, los negocios de ventas, de lo que sea, no pueden hacer eso, nosotros sí, vendemos en automático, llegamos a miles, todos los días, videos que se clonan virtualmente, por ejemplo, en YouTube, todos los días hago videos, y siguen llegando personas, y algunos me dicen, me decían, poco a poco se van callando cada día más, me decían, no, no, ¿por qué tienes cinco views, en cada video que haces? seguimos creciendo, le decían a unas, espérate un rato, ¿por qué tienes cinco views, en tus transmisiones de Facebook? ¿por qué nadie te ve? no, espérate un rato, es que tienes que seguir, con la perseverancia, con la fuerza, con la constancia, y a ver quién aguanta más, y cada día, están desapareciendo, las personas que dicen, no deberías hacerlo así, solo les dije, así se va a hacer, en el futuro, y se está demostrando, chicos y chicas, muchísimas gracias, y es gracias a ustedes, que me apoyan, compartiendo las transmisiones, que me apoyan viendo, que me apoyan interesándose, que me apoyan, siendo inspiración, para otros, quiero que seamos leyenda, todos juntos, y que digamos, wow, si se pudo, pasos para vender, exitosamente tu infoproducto, ya terminando la transmisión, del día de hoy, pasos para venderlo, paso número uno, vender un producto, que sea atractivo, muy llamativo el tema, salud, dinero, amor, cosas que la gente, esté interesado, segundo, hacer un marketing, que sea atractivo, depende la forma de presentación, no el contenido, el resultado de las ventas, tienes que saber disfrazar tu producto, disfrazarlo, no me refiero a esconderlo, sino a vestirlo, de una manera atractiva, a decir las cosas, que sean llamativas, porque hay muchos, que tienen infoproductos, y no llaman la atención, de nada, ni la parte visual, ni los textos, que ponen, nada, y el secreto, es precisamente ese, que sea llamativo, cuando tú ves un anuncio, en la televisión, es aburrido, si cambias de canal, cuando tú ves un anuncio, en la televisión, es llamativo, entonces te quedas viéndolo, wow, estoy súper feliz, tenemos muchísima gente, y eso, que son las 12 de la noche, no sé qué hora es, súper tarde, muchas gracias chicos, compartan la transmisión, para que podamos llegar, a muchas más gentes, el paso 3, crear tu producto digital, ya te lo dije, Word, escribiendo, en PDF, un micrófono, para vender, MP3, y un iPhone, para vender en video, así de sencillo, que dice Fernando, quiero vender finca raíz, sí, hemos trabajado con bienes raíces, para vender en internet, y se puede, y el paso 4, llevar a miles de personas, como en Facebook, con transmisiones, con videos, con fotos, con publicidad, en Instagram, con fotitos también, tengo una, vamos a estar, teniendo una fanpage, de Instagram, no sé cómo se llama, un perfil de Instagram, con más de 100 mil, seguidores, y, transmisiones, en Facebook, así como las que ves, ahora mismo, videos en YouTube, hacemos programas, en YouTube todo el tiempo, lo mismo haz tú, para vender tus infoproductos, publicidad, pagando, o afiliados, que es afiliados, encontrar personas, que quieran promover tus productos, por ahí, vi un comentario, de un chico, que quiere promover nuestros productos, de hecho, si tú quieres, promover nuestros productos, y generar un ingreso, también lo puedes hacer, puedes ir a, millonarioseninternet.com, para conocer un poco más, de cómo ganar dinero, como afiliado, promoviendo nuestros productos, así se llama, millonarioseninternet.com, si te interesa ganar dinero, pues, adicional, por internet, o, a, imperiodinfoproductos.com, también es el que estoy lanzando ahorita, tienes una video clase, gratuita, al respecto de eso. ¿Qué dice aquí? Seamos realistas, Gabriel, la verdad es que creo que aprenderé a vender cosas, materiales, para juntar la arena, y comprar todas las herramientas, de, y ahí corta, pero lo voy a leer, Liberio, muchísimas gracias, así es, precisamente, es como debemos pensar, y es la manera, en la cual yo abordo todas las situaciones en la vida, con esa palabra, a algunos no les guste, esa palabra de realista, yo digo, no estoy hablando de ser realista, porque esa palabra está mal interpretada, pero veamos las cosas como son, llamémosle a todas las cosas, por nombre, y apellido, entonces, si tienes un nombre y apellido, que decirme, con todo gusto lo voy a escuchar, para responderte con nombre, y apellido, entonces, así es, exactamente como tú lo dices, Liberio, te voy a dar los cuatro pasos, para vender tu infoproducto, paso número uno, hacer un producto atractivo, paso número dos, hacer un marketing atractivo, paso número tres, crear tu producto digital, y paso número cuatro, llevar miles de personas, que quieran ese producto, esos son los pasos, si quieres saber un poco más, imperioinfoproductos.com, millonarioseninternet.com, gabrielblanco.com, punto net, gabrielblanco, punto net, estamos en contacto chicos y chicas, esto ha sido el episodio más del Club de la Mente, que es el Club de la Mente, el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos, todos los días leo un libro, y comparto contigo los conocimientos, ¿por qué? por dos razones, primero que nada, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes, las que nos hacen obtener resultados extraordinarios, y segundo, quiero inspirarte, quiero inspirar a millones de personas, quiero caminar por México, por Colombia, por Paraguay, por Perú, por Chile, por Argentina, y verte caminar erguido, verte caminar derecho, verte caminar con fuerza de voluntad, como una persona capaz y extraordinaria, que inspira a otros, no voy a estar contigo 7, 14, 21, 67 días, voy a estar contigo mil días, para transformarte, de una vez por todas, ahora sí, no dejar de soñar, yo quiero cambiar mi vida, no, ahora sí, estamos en contacto, compartan nuestras transmisiones, para poder llegar a miles más, nos vemos en un próximo episodio, mi nombre es Gabriel Blanco, y esto fue el Club de la Mente. ¡Gracias!